Hola, soy Emiliano de No Te Va a Gustar y te quiero contar que el consulado de Uruguay en Miami creó la tarjeta consular uruguaya y es muy útil para diferentes cosas, para tu identificación, va a tener tu nombre, tu dirección, tu fecha de nacimiento en los dos idiomas, también sirve para hacer transacciones bancarias como abrir cuentas y cobrar cheques, te sirve también para contratar servicios como la luz y el teléfono, en fin, esta tarjeta ha sido creada para unir a los uruguayos que viven en esa zona de Estados Unidos y te podés informar, obtener más información en la página web que es tarjetaconsularuruguaya.com. Un abrazo desde acá. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!